¿Qué tal amigos? Les habla Freddy Fuentes del grupo Los Terrícolas. Para enviar un cordial saludo a la contadora Lucero González García, de parte, obviamente, de sus amigos Los Terrícolas, y también de Bar Music Producciones. Así que para la contadora, una vez más, Lucero González, sus amigos Los Terrícolas. ¡Saludos!